por eso cuando usted dijo que en su gestión los casos no se mantienen ocultos yo me quedé de una sola pieza porque no puede ser que usted entienda o asimile que eso que hace la gente es un logro de su gobierno aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones si ya has decidido emprender tu proyecto audiovisual para promocionar tu empresa o cualquier emprendimiento te voy a revelar algo hace falta más que simplemente tener ganas y deseos para que quede uno a y es ahí justamente donde entra resorte media para hacer realidad que tus contenidos queden con calidad al más alto nivel grabando con nuestras cámaras nuestros equipos de audio nuestras luces para que quede al nivel que estás viendo en impolíticamente correcto llámanos o escríbenos al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos y nos ponemos de acuerdo el presidente luis abinader le cedió una entrevista al colega sergio carlos en el antinote un denominado foro público en donde incluso la gente le hacía preguntas al presidente en el formato vídeo y vimos la entrevista a retazos porque es una hora y treinta son unos 90 minutos y como comprenderán ustedes hay que sentarse a fumarse 90 minutos pero entre lo que vimos nosotros y lo que vio nuestro equipo de producción hay un aspecto en donde luis abinader le mintió descaradamente a sergio carlos y voy directamente al grano con esto porque como ciudadano que vive en república dominicana y que conoce plenamente la idiosincrasia de mi país vengo de un barrio el caliche de cristo rey ahí me crié gran parte de mi vida luego gracias a dios y al esfuerzo pudimos digamos progresar un poco y pero nunca voy a olvidar mis años la década de los 90 en el sector de el caliche de cristo rey son digamos ese tipo de memorias que caramba pero el presidente hablando con sobre el tema de la no tanto la reforma policial sino el manejo de los casos que se da la policía la forma en que en muchas ocasiones se interactúa de manera violenta con la ciudadanía rememorando el caso reciente de david de los santos el presidente le dijo a sergio carlos que ahora en su gestión a diferencia de otras no se esconden los casos que hay que hay una gran diferencia que ahora no se esconden los casos como se hacía anteriormente y también tenemos antes que no había anteriormente unas redes sociales muy activas que también se conocen se graban y que no se sentían antes cuando los niveles incluso de homicidios eran mucho mayores o sea que hay una serie de factores que incide en él pero lo principal es que hoy los casos no se esconden que hoy los casos tienen consecuencias y que no hay impunidad para nada ok y caramba señor presidente usted ha mintido porque yo estoy consciente aunque no lo hable directamente con usted de que usted sabe que eso no es así claro eso no tiene que ver con la intención del gobierno por así decir pero los casos si se esconden la policía esconde los casos y paso a desmontar su aseveración que resulta ser una gran mentira mentira en el sentido de que aunque quizás usted no tenga la voluntad de que sea así sabe perfectamente que se hace a eso me refiero y es el punto en el cual usted está mintiendo presidente cuando se da un hecho un altercado entre policías y civiles como se nos dice a nosotros desde la jerga policial presidente si una persona grava eso y lo tira para adelante en buen dominicano en las redes sociales que queda por hacer absolutamente nada me explico usted no puede venir a decirme a mí que casos que nosotros los civiles propagamos como si fuese 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 una reacción en cadena en redes sociales y se hacen públicos y transparente eso venderlo como un logro suyo para luego decir que los casos no se esconden presidente esos casos se dan a conocer porque es la gente que lo hace con sus celulares y lo reparten en whatsapp lo tiran por facebook por twitter por instagram hasta tiktok usted pudiese decir con propiedad que ahora los casos no se esconden si una persona va a asuntos internos de la policía nacional a hacer una denuncia sobre un manejo impropio que tuvo un policía o varios con ella o él o allegados se toma nota se toma nota se procede a investigar y al determinarse que fue así esos policías reciben una sanción y el caso se hace público se sancionó a fulano por esto 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 y esto al cabo tal por esto esto y esto si fuese así ahí usted pudiese decir con propiedad los casos ahora no se esconden pero no es así y no lo es porque la gente tiene miedo en confiar en la policía para delatar a policías por manos impropio la gente no va a asuntos internos y la gente no va porque la gente no confía en asuntos internos pero no confía no por amor al arte sino porque la gente teme a represalias pero ese temor no es un temor inventado sino porque ya hay mitos urbanos que quedan de casos en los cuales ingenuos si lo hicieron y recibieron el fuetazo después pero ustedes mismos saben que eso es así y yo le tengo la prueba señor presidente ustedes ustedes activaron una línea de denuncias el gobierno eso está muy bien para delatar a delincuentes y también para reportar a policías y lo primero que ustedes le garantizan a la gente en la publicidad que hacen de esa línea de denuncias es que se mantendrá en anonimato y porque ustedes hacen mucho hincapié en hacerle saber a la gente que quien haga esas denuncias a delincuentes o policías se mantendrá en anonimato lo hacen porque saben perfectamente que la gente no lo haría si no se le garantizara eso y no lo haría por lo que también saben ustedes el hecho de que habría represalias y habría represalias porque a esos policías no les interesa divulgar casos lo que les interesa es que todo se mantenga oculto por eso cuando usted dijo que en su gestión los casos no se mantienen ocultos yo me quedé de una sola pieza porque no puede ser que usted entienda o asimile que eso que hace la gente es un logro de su gobierno cuando simplemente es la ciudadanía la que da a conocer esos casos pero además presidente que es lo que hacen los policías siempre que tienen la oportunidad quitarle los celulares a la gente y vamos a recordarle tan solo un caso como por ejemplo ocurrió en el canódromo que fue lo que hicieron los oficiales que estaban ahí le quitaron celulares y cámaras a la prensa se los devolvieron que sepa yo no ah un momento me acaban de decir acá en producción que si que le devolvieron los celulares y las cámaras pero cuando fueron a ver tenían toda la información borrada y el caso más reciente de agoramol aunque han salido retazos de los videos lo que pasó internamente en la seguridad ese video completo sigue siendo hermético y usted dirá bueno pero es la seguridad de la plaza yo le digo un momento el director de esa seguridad es un agente de la policía nacional voy a entender decir que en su gestión los casos no se tapan no se esconden no solo es desconocer la realidad amén de que sigue siendo mentira sino que también es quitarle crédito y mérito a la gente que se arriesga a sacar un celular y grabar a los oficiales hay muchos casos famosos que se han escondido que no fueron en su gestión señor presidente y sería injusto cargárselo a usted yo me limité a citar algunos casitos sonoros recientes en su gestión sé perfectamente que no es su interés que eso pase pero usted está consciente de que eso está pasando por lo tanto cuando dice que en su gestión no se tapan está mintiendo el agarra 4 del lote don sigue premiando a la madre dominicana y ese domingo también tenemos sorteo así que ya lo sabes madre el ticket que juegues de lote don tiene un código al final del boleto míralo pendiente a eso y es con ese código que tú vas a ganar un millón de pesos es importante que sepas que una madre dominicana se va a ganar eso sí o sí cada domingo del mes de mayo avalado y garantizado por pro consumidor ya lo sabes mamá el agarra 4 del lote don te espera este domingo con un millón de pesos energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución para toda la vida ser solar escribe o llama al número que ves en pantalla farmacia medical gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos la de nosotros a un 20%